Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy, como pudieron ver, les traigo ese video favorito de ustedes que es lo que me encuentro en la tienda del dólar Sé que llevo meses sin hacerle este tipo de videos y ustedes me estuvieron escribiendo por mi Instagram incluso me escriben por mi canal de vlogs que cuándo voy a hacerles el video de la tienda del dólar Por alguna razón se me había pasado porque han salido tantas cosas nuevas y siempre estoy como que quiero subirle lo nuevo que ha salido Entonces se me había olvidado completamente hacer este tipo de videos Pero como pudieron ver, el día de hoy les traigo ese videito Por cierto chicos, ustedes saben que cuando hago este tipo de videitos no es comprar por comprar y lo voy a desechar, lo voy a botar Este tipo de videos yo lo hago normalmente es porque primero, o necesito las cosas y segundo, porque me gusta mostrarles las cositas que hay en la tienda del dólar que ustedes pueden encontrar de mejor precio ahí Entonces por eso hacemos este tipo de videitos No es que yo compro todo esto y luego lo voy a botar No, todo esto se utiliza Pero bueno chicos, antes de comenzar como siempre les recuerdo que se pueden suscribir al canal botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que he subido los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Por cierto chicos, ustedes si me siguen en mi canal de vlogs ustedes han visto que he tratado de utilizar bolsas reusables pero en esta ocasión tuve que optar por ir por bolsas para hacerles el thumbnail entonces por eso opté a agarrar vueltecitas en esta ocasión Pero bueno, vamos a empezar con esto chicos que cuando yo lo vi yo dije Oh my God, ¿qué será esto? Y luego lo pensé bien y dije Esto son las cositas que usan las chinitas cuando vas a hacerte las uñas y ponen todos sus productitos aquí bien organizados Incluso yo lo puedo agarrar para colocar mis bases favoritas y colocarlo aquí y tenerlo aquí a la vista pero yo normalmente lo he visto a las chinitas que colocan que si su acetona, sus cremas para las cutículas sus pinturas de uñas y todo eso entonces cuando yo vi esto por un dólar yo dije wow, esto está buenísimo y aparte lo tenía en blanco y negro entonces para mis chicas que hacen uñas que trabajan en un salón de uñas pueden encontrar esto en la tienda del dólar para que tengan todas sus cositas organizadas aquí Seguimos por esta siguiente bolsita En la tienda del dólar vi estas cositas sé que es plástico sé que no ayuda para nada al ambiente me pareció súper bonito para ocasiones especiales para fiestas, para cumpleaños para cualquier reunión familiar que quieras colocar unos tenedores bien bonitos arreglados dice por acá que vienen 12 y viene lo que es el cuchillo el tenedor y la cucharita miren qué bello me encantó como es la partecita de abajo como les digo esto está perfecto por lo menos en ocasiones especiales para fiestas y eso que por supuesto yo por lo menos no tengo tantos tenedores para toda la familia imagínense lavar todo eso es bastante entonces esto es una buena opción es elegante, es bonito me pareció que está súper 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 lindo me parece que este cuchillo puede cortar bastante bien entonces esto por un dólar viene en 12 me parece que está en un muy buen precio así que esto yo lo voy a estar guardando para cualquier ocasión especial yo me fui por este porque viene la cuchara, el tenedor y el cuchillo para mostrárselos todos pero también puedes irte solamente por cuchillos o solamente por tenedores o solamente por cucharas entonces para que tomen eso en cuenta esto está buenísimo como les digo yo lo voy a estar guardando para cualquier ocasión especial también en la tiendita del dólar encontré esto que son bolsitas reusables que me hubiese gustado comprarme otro y se me olvidó totalmente en la salida me acordé y dije me hubiese comprado otro pero se me olvidó estas bolsitas así están súper súper lindas aunque a estas no le caben muchas cosas pero por lo menos si uno va supongamos a la tienda del dólar y solamente me voy a llevar unas cuantas cositas esto está buenísimo o si voy para TJ Maxx y voy a comprar cositas pequeñas esto también está buenísimo para llevarlo así que este yo lo voy a colocar en mi carro y aquí dice keep morning forward como que mantén la mañana hacia adelante pudiese decir que dice esto esto me encantó y creo que por un dólar está bastante bien las bolsitas reusables no son muy caras que digamos te cuesta como uno y algo y son esos que son como de plástico no sé cómo explicarles pero estos así que son de telita por lo general te puede costar hasta dos dólares en TJ Maxx o en Marshall y aquí me costó un dólar está buenísimo también en la tienda del dólar me encontré con esto nosotros en el baño tenemos una lamparita de estas para que alumbre y no tengamos que prender la luz en la noche a Peter le costó eso carito no me acuerdo ya cuánto le costó pero sé que le costó carito entonces vi este y dije oh my god wow tenían varios modelos no solamente este yo me quise ir por este no sé me pareció más chévere que los otros voy a ver si funciona chicos lo estuve probando y no alumbra mucho como los que nosotros tenemos es como una lucecita muy 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 mínima azulita no sé qué tanto me haya agradado esto me lo imaginaba como un poquito más brilloso pero también como los estuve probando aquí atrás pues tengo muchas luces a lo mejor no se ve bien tendría que probarlo cuando sea de noche o con las luces todas apagadas pero para que tomen en cuenta como les digo yo me fui por este pero también tienen otro creo que si me hubiese ido con el otro modelo hubiese sido un poquito mejor pero por un dólar está bastante bien también me encontré bueno no me encontré por lo general suelo comprar algodones en la tienda del dólar porque me parece que son muy baratos por lo menos en Walmart te cuesta un dólar cincuenta un dólar ochenta te puedes ahorrar ochenta centavos y comprarlo en la tienda del dólar esto me gusta utilizarlo para las uñas también lo utilizo para colocárselos en las orejitas a ocho cuando lo baño y me hacía falta así que estuve comprando ese en la tienda del dólar también compré esto nuevamente sé que no ayuda al ambiente pero también lo quería comprar para mostrárselos porque sé que hay cosas que no podemos dejar de comprar o utilizar por cuidar el medio ambiente por lo menos esto me pareció súper perfecto para esas personitas que tienen su negocio de vender pasteles de vender torta de vender empanadas cualquier cosita que utilicen este tipo de bolsitas para dárselo a su cliente por lo menos en Venezuela cuando compras pan o cuando compras pan para eso utilizan este tipo de bolsitas quise presentar se los quise mostrar para que vean que la tienda del dólar lo venden por un dólar y te viene 40 bolsitas entonces esto está buenísimo aparte está grandecito me pareció muy pero muy barato chicos entonces nuevamente para esas chicas y chicos que tienen su negocio y necesiten de esto en la tienda del dólar está por un dólar también me encontré por allá chicos esto que cuando yo lo vi yo dije oh my god esto por un dólar está buenísimo por lo mejor para las personitas que van a clase y eso que les gusta adornar sus cuadernos para sus hijos para los niños que les gusta pintar comprar esto en la tienda del dólar está buenísimo porque miren la variedad de colores que vienen vienen 20 eso sí no sé qué tan bueno o qué tan malos sean pero por un dólar creo que vale bastante la pena déjenme probar uno aquí rapidito a ver qué tal voy a marcarlo aquí en el recibo de la tienda del dólar a ver escribe y raya bastante bien me lo imaginaba como un poquito más apagadito sin menos pigmento pero wow está increíble este está demasiado demasiado bueno por un dólar todas estas tonalidades 20 colores buenísimo también junto a eso estaba esto que oh my god chicos esto yo me acuerdo que lo solía utilizar bastante y esto por lo menos para esas personitas que hacen manualidades y todo esto esto está buenísimo por un dólar chicos como pueden ver vienen dos colores de cada uno esto por un dólar está buenísimo y lo mejor de todo es que no necesitas comprar pega blanca luego utilizar echar escarcha y hacer un desastre no porque esto ya automáticamente viene con la pega así que esto también está buenísimo para esas personas que hacen manualidades para tus hijos para la escuela está demasiado bien también encontré esto no sé cómo se le llamará en español como mini espátulas son espátulas perfectas para limpiar por lo menos ahorita que voy a limpiar mi cocina porque una de ustedes me dijo qué producto utilizar si ustedes me siguen en mi canal de blog ustedes vieron que les pregunté que no sabía cómo limpiar mi cocina porque estaba toda sucia y me daba pena mostrárselas así me recomendaron un productito y este está buenísimo para utilizarlo porque sé que necesitas utilizar como una mini espátula para poder sacar todo el sucio y cuando yo vi esto por un dólar y vienen cuatro dije oh my god lo tengo que comprar anteriormente cuando nosotros estábamos arreglando toda la casa y eso Peter había comprado una no le costó muy barato que digamos así que esto en la tienda el dólar está buenísimo por lo menos en la tienda el dólar hay muchas cositas para la casa en el sentido de arreglar la casa venden que si tirra venden que si tirros venden que si clavitos tornillos todas esas cosas por un dólar buenísimo y vienen en paquetes grandes de que tienes para hasta guardar está demasiado bien obviamente no iba a comprar todo porque imagínense si me pongo a comprar todo pero venden muchas cosas buenas también estuve comprando este que no lo había visto y como pueden ver es fucsia yo tengo este doradito aquí puede que lo cambie o no no sé estoy todavía debatiendo pero me encantó porque es rosadito puede ser que varíe pero creo que si coloco este ahí ya sería too much rosado entonces no sé pero me gustó porque no lo había visto anteriormente en la tienda el dólar así que este lo voy a dejar por si lo llego a cambiar seguimos por acá con esta siguiente bolsita y también en la tiendita el dólar me encontré con esto que son creo que son plastilinas para jugar para hacer formas y eso y cuando yo vi esto que venían ocho y vienen todos estos colores yo dije por un dólar esto está demasiado bueno yo cuando tenga hijos yo voy a comprar tantas cosas en la tienda el dólar para ellos para que se diviertan porque yo siento que cuando los niños están pequeños uno no debería gastar tanto dinero así primero porque ellos destruyen todo y segundo ellos crecen demasiado rápido entonces no siento que hay que gastar tanto dinero para tus bebés cuando están chiquitos entonces yo compraría tantas cosas en la tienda el dólar para ellos pero esto como les digo por un dólar y que tengan todos estos colores de plastilina está buenísimo también en la tienda el dólar hay muchas cositas para la cocina que si espátulas que si cortadores que si abre lata un poco de cositas yo me estoy comprando estas dos cosas porque a mí me hace falta un cortador de pizza que por cierto yo compré uno en Walmart por un dólar también tan malo que cuando yo vi este yo dije oh my god este se ve bueno espero y sea bueno está haciendo un ruido bastante raro no sé qué tanto me vaya a durar pero el de Walmart me cuesta muchísimo como poder cortar la pizza casi que no se mueve entonces yo vi este y dije voy a comprarlo y lo voy a estar probando porque por un dólar está buenísimo compré este que es de plástico y no es de metal lo que yo tengo son de metales y como les digo venden muchísimas cosas para la cocina también por un dólar si yo no hubiese tenido lo hubiese comprado todos en la tienda al dólar estuve comprando esto que dice por acá que esto es un cooking rack no sé para qué lo utilizaría para cocinar qué pero esto yo lo compré chicos porque una de ustedes me mandó un hack súper hiper buenísimo estaban utilizando este rack para colocar los labiales y estén todos organizados por eso lo compré compré dos espero que dos sea más que suficiente no sé si me haga falta por supuesto ustedes lo van a estar viendo ya cuando termine con los videos de depuración y les haga mi colección de maquillaje actualizado van a poder ver esto todavía voy a ver cómo es que va la cosa pero si esto llega a funcionar chicos sería buenísimo porque justamente estaba pensando en comprar esos acrílicos transparentes para colocar mis labiales paraditos y no tenerlos todos amontonados y así yo puedo ver los colores pero son súper hiper caros literalmente uno que puedes colocar 10 labiales te vale 50 dólares cuando yo vi eso yo dije eso es demasiado dinero para todos los labiales que yo tengo así que este hack me va a funcionar buenísimo y es de la tienda del dólar si ustedes me siguen por mi canal de vlogs chicos si no me siguen yo aquí promocionando mi canal de vlogs los invito a que me sigan se los dejo por aquí en cualquier partecita de la pantalla para que le den click y se suscriban por allá le he compartido que hay una bebida que me encanta ahorita yo nunca lo había probado pero una de mis youtubers que yo veo a ella le encanta esta bebida y yo dije ¿saben qué? voy a probarlo a ver qué tal no lo he probado y cuando yo lo traje a la casa Peter dice oh my god esa es mi bebida favorita y yo ¿qué? yo nunca te he visto a ti tomando de esto pero como yo soy la que hago mercado él come lo que yo compro entonces estoy comprando este que es el green tea with ginseng and honey me encanta porque no tiene mucho de azúcar lo que tiene de azúcar en realidad es el honey ustedes lo toman no sabe para nada como un refresco sabe mucho a ti y dice que es totalmente natural que es de verdad de green tea y de ginseng y ustedes dirán claro a la que vas con todo esto a lo que voy con todo esto es que ustedes pueden ver que aquí dice great value por un dólar yo estoy comprando esto en Walmart estaban entre comillas en ofertas por 88 centavos yo oh my god si 88 centavos buenísimo y hoy cuando voy a la tienda el dólar chicos miren lo que me encuentro por un dólar chicos miren la diferencia 88 centavos en oferta pero en te le daba un dólar y esto en la tienda el dólar por un dólar yo me quedé oh my god me sentí súper engañada y compré como 6 porque yo dije si 88 centavos demasiado económico no saben la rabia que me dio porque yo dije oh my god esto me hubiese comprado 3 y me hubiese salido 3 dólares 3 y esto obviamente no me lo tomaría una sentada tiene 14 onzas más este que este por un dólar miren la diferencia chicos a veces las bebidas pueden encontrarlo en la tienda el dólar más económico esto si he notado algunas cosas de comida como tal puede que en la tienda el dólar te salga más caro porque por lo menos si tú compras en Walmart lo que son que si la sal que si el ajo en polvo y todo eso te vale 98 centavos cuando en la tienda te vale un dólar entonces depende de algunas cositas tienes que ver que vale la pena o no pero por lo menos esta bebida les puedo decir que de verdad que sí me sentí súper engañada seguimos aquí con la última bolsita que por cierto la señora me metió las cosas aquí adentro pero estoy comprando este contenedor y esto me pareció un súper buen precio también por un dólar esto sirve muchísimo para guardar cositas por lo menos a mí me gusta guardar cositas con esto yo solía tener un container de esto para guardar todo lo que eran mis pinturas de uñas y todo eso últimamente ya no tengo tantas pinturas de uñas como antes y aparte aquí no tengo mucho espacio en donde colocar cosas entonces ya no tengo mucho pero esto lo voy a estar utilizando para otras cositas puede ser para colocar mis mascarillas y todo eso y aquí adentro encontré bueno esto lo compré simplemente por comprarlo en realidad no sé por qué lo compré en realidad lo compré para tocarlo ahí por lo que viene la temporada de la pascua y todo eso entonces creo que por eso lo compré pero también si ustedes son esas personitas que les encanta adornar su casa depende de la temporada depende de la estación del año en la tienda del dólar hay muchísimas cosas hermosas por las que pueden ir a ver cada estación del año ellos siempre cambian todo entonces es súper cool también estuve comprando en la tienda del dólar esto pareció súper lindo y cuando yo lo toqué dije oh wow se siente de buena calidad ya no va a ser frío creo si no me equivoco no sé que va así pero no sé si es que esto está enredado o o no sé pero sé que esto yo que compré esto porque dije wow qué cool creo que esto va algo así y le puedes dar dos pasaditas así súper cool y te lo dejas ahí creo que por un dólar me pareció que el precio está buenísimo por lo menos para esos lugares donde hace frío y todo eso utilizar esto está súper lindo y el color si ustedes pueden ver tiene como brillantito morado está bellísimo otra cosita que encontré en la tienda del dólar es esto y esto si no me equivoco es para tejer y esto me pareció súper interesante también porque yo estoy muy segura que esto no debe costar un dólar en ningún lado y este está buenísimo por lo menos la abuela de Peter María ella le gusta tejer cuando ella va para la casa de su hijo del papá de Peter ella le teje cosas al papá entonces esto está buenísimo si tú eres una persona que te encanta tejer y hacer cositas así en la tienda del dólar puedes encontrar cositas así como esta en la tienda del dólar también encontré esto que justamente Peter me estaba pidiendo o no me estaba pidiendo me estaba diciendo que para guindar la cosa de la llave comprara de esto y justamente estaba caminando por la parte de herramienta y encontré esto y dije oh my god eso es lo que Peter me dijo que comprara y dije lo voy a agarrar de una vez porque por un dólar esto está súper hiper barato y ya para terminar estuve comprando estos adornitos chicos que cuando yo lo vi miren primero que nada es rosado con dorado ustedes ven todo mi feeling que es rosado con dorado esto me encantó y dice aquí there is always mascara es lo que dice ahí esto todavía no sé dónde lo voy a estar colocando segurito en algún lado aquí atrás también junto a eso me encontré esto que dice babe está un poquito rayado pero era el único que estaba y pues es rosadito y también me da perfecto para colocarlo en algún lugar aquí atrás porque es rosadito también tenían varias cositas uno que decía friend uno que decía stay que uno era negro tenían plateado segurito tenían dorado pero no vi pero este me encantó y por último encontré esta hojita dorada esto está súper hiper elegante esto me encantó por lo menos para colocar tus anillos tus joyerías tus cositas así preciosísimo obviamente yo no lo voy a estar utilizando para eso yo precisamente lo compré fue para colocar esto que dice babe encima y se vea así de bonito y bueno chicos estas fueron todas las cositas que estuve comprando en la tienda del dólar me encantó lo que estuve encontrando esta vez no sé por qué me gustó hasta muchísimo más que otras veces que he ido son cositas que de verdad siento que lo va a sacar mucho provecho mucho uso así que súper encantada a la hija de la prima de Peter no sé puedo hacer algo con eso pero bueno chicos espero que les haya gustado este videíto no olviden regalarme esos deditos arriba para así yo saber que les encanta para que no se me olvide seguir haciéndoselos cada mes como siempre no se les olvide suscribirse al canal un botoncito que está allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo también que subo videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde y por supuesto nuevamente no se los olvide seguirme a mí en mi canal de vlogs y también en mis redes sociales para mantenernos en contacto y nos vemos en el próximo video chao chau